Sácale provecho a la bajada de tasas de interés. Soy Claudia Uribe, asesora financiera certificada y vigilada, y hoy exploraremos cómo aprovechar la reciente bajada de tasas de interés del Banco de la República. Si te interesa sacar el máximo partido de esta oportunidad, quédate conmigo. Resulta que cuando el Banco de la República reduce las tasas, significa que establece una tasa de interés de referencia más bajita. Esa tasa es a la cual los bancos comerciales pueden pedir prestado dinero al Banco Central para posteriormente prestarnos dinero a nosotros. Cuando esta tasa baja, el costo de dinero para los bancos comerciales también disminuye y al tener acceso a dinero más barato, pues los bancos comerciales pueden ofrecer préstamos a tasas de interés más bajas a sus clientes. Esto significa que los préstamos, ya sean hipotecarios, personales o para negocios, pues se vuelven más baratos, lo que puede estimular el crecimiento económico. Recuerdas que venimos de una desaceleración muy brava y que muchas personas tuvieron que desistir de continuar con sus proyectos de comprar vivienda porque la cuota de su crédito era insostenible o que muchas personas que aceptaron esos préstamos tienen sus finanzas personales asfixiadas por las altas cuotas. Pues este es el momento para empezar a cambiar eso. Si estás pensando en estos momentos en comprar una casa, pues digamos que ahora es el momento perfecto para pensar en buscar de pronto un préstamo hipotecario. Las tasas más bajas reducirán tus pagos mensuales y te permitirá ahorrar más dinero. Y si tienes deudas de tarjeta de crédito, de préstamos estudiantiles, hipotecarios, de consumo, rotativos, de emprendimientos, con tasas muy elevadas, considera negociar la tasa con tu banco. Si con tu banco no logras negociar, pues entonces busca otra entidad que le compre la deuda al banco con el que la tienes. Pero ojo, porque aquí es donde la mayoría empieza a caer en uno de los grandes errores financieros. No te la des de vivo o de avispado pidiendo más dinero que no necesitas o ampliando el plazo de tu préstamo. Haz esto como última instancia o como último recurso si es que realmente lo necesitas. De lo contrario, lo que sucederá es que terminarás pagando más. No porque la tasa de interés sea más alta, obvio no, sino porque en el nuevo préstamo resultarás pagando intereses por más tiempo de la deuda original o por más dinero. Así que aprovecha más bien esta oportunidad y libera tu flujo de caja y usa ese dinero disponible para hacer abonos a capital que van a reducir tus pagos de interés y te permitirán liquidar tus deudas más rápido. Ahora, para los empresarios y los emprendedores, la bajada de tasas es una oportunidad dorada. Porque pueden obtener financiamiento para expandir su negocio, iniciar un nuevo proyecto, puedes invertir en capital, contratar personal o mejorar tu infraestructura. Esto no solo impulsa tu negocio, sino que también contribuye al crecimiento económico general, porque crea más empleos, oportunidades y reactiva la economía. Pero ojo, haz bien los cálculos. En resumen, primero revisa tus deudas actuales y considera renegociarlas con tu banco o busca una compra de cartera. Segundo, consulta con tu banco sobre las nuevas tasas de interés y opciones de préstamo en caso de que necesites uno nuevo. Tercero, asesórate con un experto financiero para tomar decisiones informadas. Y cuarto, aprovecha para invertir en bienes raíces, educación, negocios, pero siempre con una planificación adecuada. No te metas a la loca que si no lo necesitas, no te endeudes. Si esta información te sirvió, compártela, porque compartir es ayudar a los demás a tomar decisiones financieras más inteligentes. Y sígueme en arroba soy Claudia Uribe para aprender más de finanzas e inversiones. Nos vemos en el próximo video.